hola hola chicos como están sean todos bienvenidos una vez más a jenfree game 21 chicos el día de hoy le estaré hablando de nuevas configuraciones que fueron agregadas a code móvil las considero nuevas porque acabo de encontrarme con ellas y resulta que cuando tenías mis enfrentamientos en cada combate veía que tenías unas vibraciones en mi pantalla que para mí eran un poco fastidiosas que sucede que luego de revisar mis configuraciones acabo de darme cuenta que hay dos configuraciones que son esenciales para el rendimiento y el mejor funcionamiento a la hora de tu jugar tu barrio royal ahora bien en el número uno vamos a tener lo que es rendimiento de almas apuntando con la mira en qué consiste esta configuración fácil chico le voy a estar mostrando en pantalla que mientras tienen esto activado al disparar la pantalla se estaría moviendo de manera constante es como que se tuviera un temblor dentro del juego y eso para mí es fastidioso tener este tipo de movimiento en tu pantalla provoca mucho mucho desequilibrio y eso hace muchas y provoca muchas confusiones ahora bien que tienes que tener en cuenta vea la configuración y cuando tú veas a la configuración todas las escalas que tengan que ver con el rendimiento de alma apuntando con la mira bájalo hasta cero porque porque te voy a mostrar ahora mismo un ejemplo de cómo se vería estando activado y estando desactivado si se fijan ahora mismo en pantalla está activado miren la vibración miren cuando tú disparas y mira como la pantalla se mueve como que si fuera un terremoto perfecto bien ahí ahora mírenlo cuando la escala la baje a cero miren ahora los resultados fíjense que estoy disparando sin ningún tipo de temblor en mi pantalla eso es muy muy satisfactorio este tipo de configuración porque hace que tú no tengas ningún tipo de confusión a la hora de sus enfrentamientos qué tal te parece este tipo de configuración verdad que está muy súper déjame la caja de los comentarios qué te parece este tipo de configuración ahora bien vámonos para la configuración número 2 y es que es lo mismo que el de apuntado lo único que ahora es con el de cadera vamos a ir al rendimiento de disparar desde la cadera es lo mismo que hicimos anteriormente en esta parte lo que tenemos que ir es a las opciones y buscar la parte que dice el rendimiento de disparar desde la cadera lo recomendable es ir a estas opciones y bajarle esas escalas porque cuando estás disparando desde la cadera vas a tener los mismos resultados que le apuntado tu pantalla va a estar con un temblor como que si tuviera un terremoto y esto es fastidioso como ya le mencionaba lo que tienen que hacer es bajar la escala y todo va a funcionar a la perfección así que chicos estas dos configuraciones para mí son muy esenciales muy importante por eso quise crear este vídeo para que si alguna persona se ha encontrado con este tipo de vamos a llamarle defecto tengan el break y vean que si hay chance de corregirlo así que vamos todos chicos a hacer este tipo de cambio entre sus configuraciones ahora bien si te agrada o si estás acostumbrado a este tipo de acto al momento de disparar perfecto te comprendo pero si te recomiendo que haga este tipo de cambio porque créeme que te va a ir mucho mejor así que chicos en la caja de los comentarios déjame tus comentarios qué te parece este tipo de cambio si te agrada o si ya estás adaptado a lo que tú tienes actualmente suscríbete al canal para más videíto como éste y no olvides darle like también quiero aprovechar y decirte que en la descripción de este vídeo hay un enlace que ese enlace te va a estar dirigiendo automáticamente a mi whatsapp donde tengo un pequeño grupo donde podemos interactuar y podemos compartir ideas así que chicos gracias por el apoyo ya en free game 21 se despide